Por tercera vez, coronamos guión, le ganamos la costa, estoy celebrando champaño a la costa, siempre salimos por la puerta angosta, pero en la calle nos dicen los monstas, enterrando caletas con digger, ya no he visto de Tommy Hilfiger, ya nadie me da el tiempo que me chuletejan, que ando en Nueva York con los niggas, tengo todo el caserío con bike, con todas las retro, con todas las nikes, ahora lo que en la calle, los chavos, la disco, las putas, todo eso al aire, me compro una Tacoma, una KTM, un carro, tres gomas, una cubana que le habla que a mí llega el bicho después que ganamos esa toma, para ahumar un café por de mí, pues yo tuve el clipón de Mahoma, y en PR tengo una mansión que se ve, toda la isla trepé en una loma, unos corren con loki, a otros le cogen los bultos de hockey, otros tienen que tener cuidado que en el aeropuerto no hablen los chokis, mucho. La gronis. La gronis. La gronis. La gronis. La gronis.